En la historia de cada país, hay momentos que nos definen, instantes que marcan un antes y un después. A un año del evento deportivo más grande que ha tenido Chile en su historia, redescubrimos nuestra fuerza en cada medalla, en cada aplauso, en cada lágrima. ¡Gana Martina! ¡Nosotros aplaudimos porque el estadio es un... Cuando Chile se encontró. El documental oficial de Santiago 2023, sábado 19 de octubre, a las diez y media de la noche. Estreno exclusivo en TVN, NTV y todas sus plataformas.